Yo quiero que tú me aclare, porque quizás la gente va a preguntar, vamos a hablar de la economía naranja, economía verde. ¿Cuál es la verde? ¿Cuál es justamente la naranja? Mira, empezando por la naranja, que casualmente es importante que tú sepas, y quienes nos están viendo, que tú eres un producto de la economía naranja. ¿La economía? Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de, y tú también, Michael, en alguna medida, que viven del espectáculo que forma parte de la industria cultural y de la propiedad intelectual de lo que se promueve a través de la cultura, estoy hablando de la música, del cine, de la televisión, de la producción de televisión, de la radio, la prensa, la publicidad. La creación, la creación. Definitivamente, a eso se refiere la economía naranja, como pueden ver en la imagen que la producción tiene. Hay que decir, perdóname, que el Banco Popular, y le doy las gracias de nuevo, el Banco Popular hizo un libro enorme, precioso, bueno que aparece en nuestro programa, sobre economía naranja. Muy bien, entonces, República Dominicana se ha caracterizado, inclusive en ocasión de la promoción de la cultura, en este caso la cultura urbana, pues definitivamente República Dominicana se ha convertido en un estandarte de la economía naranja. Promotores de la música, como lo es el Alfa en cualquier parte del mundo. Yo tuve una hija en Italia, ahora en diciembre, y me dijo que el conductor estaba escuchando al Alfa en el taxi. Una cosa increíble. Entonces, todo eso, producto de la propiedad intelectual de esa música, le genera un ingreso indirecto al Estado Dominicano, a la República Dominicana, y de manera particular a el Alfa en este caso, y a los productores de su música. Entonces, definitivamente, en el caso, por ejemplo, del cine, que forma parte muy importante de la economía dominicana, para que tú tengas una idea, el cine movió durante el año 2019, que es el que se puede medir porque no había pandemia, bueno, pues alrededor de 12 mil millones de pesos, que es un número relativamente importante. Y este año 15 mil, este año. Con Dios delante, así será. Entonces, definitivamente yo creo que debemos seguir promoviendo la cultura, no obstante, algunas salvedades relacionadas con los niveles de educación que deben ser promovidos a través de la cultura, que es una salvedad que debemos hacer, no obstante, la importancia, la cantidad de empleo que genera. Por otro lado, la economía verde. La economía verde se refiere a todas las actividades que tienen como prioridad la preservación del medio ambiente. En esa imagen que acaban de subir, vemos cómo se protege un pequeño ecosistema. En ese orden se refiere a la economía verde. Por ejemplo, tú hablaste del caso del Banco Popular, al referirte sobre la economía naranja. Pero el Banco Popular, por ejemplo, tiene varias sucursales que en procura de, además de preservar el medio ambiente y bajar su factura eléctrica, tiene sucursales que son energéticamente independientes y que producen energía fotovoltaica. Por ejemplo, esa es una empresa que se puede considerar promotora de la economía verde. Pues todos debemos en alguna medida hacer un esfuerzo para preservar el medio ambiente. De hecho, hay actividades, y por eso se ha creado en la inmensa mayoría de países del mundo y en todo el mundo, la promoción del medio ambiente y la protección del medio ambiente. Las actividades deben estar circunscritas al cumplimiento de todos los acuerdos internacionales al respecto de la preservación y cuidado del medio ambiente a los fines de que cuidemos nuestra casa, que es el medio ambiente. ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos económicos de este año en República Dominicana? Mira, el más importante que se ha dado ya en el 2023, porque te referiste a este año o al 2022. 2022. Bueno, mira, el más importante que se ha dado, lamentablemente resaltarlo, fue un acontecimiento negativo, que fue los niveles de inflación que se desbordaron durante el año 2022, llegando al punto de alcanzar casi los dos dígitos, que fue de alrededor de 9.68 en los meses de junio y julio. Entonces, concomitantemente con eso, se tomaron medidas... Pero es un evento mundial, eso fue... Fue un evento mundial, pero que el efecto de esa inflación fueron decisiones que se tomaron anteriormente, y que podemos citarla. Fue el caso de que en el año 2021, el Estado Dominicano, a través del Banco Central, tomó la decisión de bajar la tasa de política monetaria. Se colocaron préstamos de hasta un 5%, y eso aumentó la capacidad de consumo de los ciudadanos y de las empresas. Ahora, ¿qué pasó? Se colocaron en el año 2021 216 mil millones de pesos que dieron al traste con que la economía se calentara, se recalentara, y eso produjo entonces en el año 2022 esa escalada inflacionaria que vivimos. Por eso entonces vimos cómo de manera inmediata el gobierno, como política económica, tomó la medida de aumentar la tasa de política monetaria para contraer la economía y enfriarla, para que la inflación volviera a su estado natural, que es el que se había proyectado de que quedara entre 4 y 5.5%. Lamentablemente, esa meta no se ha logrado, pues la inflación se estima que concluya en alrededor de 7.5%. Esos fueron los dos hechos más importantes. Puesto que la restricción del circulante a través de la tasa de política monetaria reduce el empleo formal, cosa que se ha reflejado en las estadísticas del Banco Central. De cada 100 dominicanos en edad hábil para tener un empleo en República Dominicana, lo tiene en un 56% de manera informal. Eso es importante que se sepa. Y solamente un 44% tiene un empleo formal. Esto significa que el 56%, dependiendo de la situación económica que se encuentra en República Dominicana, se va a ver afectado de manera directa. Y ahí, antes de que tú me pregunte nuevamente, quiero citar una situación que se dio ahora en el año 2023. ¿Ahora? Sí. Sí, que tú hablabas de lo más importante. Claro, que fue el caso del día libre, ¿verdad? Del día feriado. El lunes. Que dio el gobierno dominicano. ¿Y qué de trascendente es eso? Importante esa pregunta. ¿Qué de trascendente? Mucha gente me pregunta de manera general, y es importante decirlo aquí, porque este es el programa que más se ve a esta hora. Sí. Mira, desde el punto de vista económico, la decisión que tomó el gobierno, sin previamente planificarla, de darle un día libre a los dominicanos en sentido general, en el orden económico, ¿cómo lo afectó? Ya anteriormente les acababa de decir que el 56% de los dominicanos trabaja de manera informal. Eso significa que ese 56%, imagínense, que son 10 millones de ciudadanos, 5.6% de los dominicanos, o sea, 5.600.000 pesos, ese día no salieron a trabajar. Eso no se ganaron su dinero. Pero la gente dice algo extraño, porque es que circuló ese fin de semana, fue que más dinero circuló por el fin de año. Y entonces la gente dirá, ¿cuál es algo extraño? Ok. Es bueno que tú lo expliques. Muy bien. Entonces, ese dominicano que labora de manera informal, se quedó en su casa, no trabajó. Ahora vamos a poner el ejemplo. Recuerda que fue un día no planificado. Ahora vamos a poner el ejemplo, suponiendo que un año tiene 365 días como lo tiene, pero son todos laborables. Y imagínate que tú produces mil dólares diarios. Y eso podemos compararlo con el Estado dominicano, con cualquier institución pública o privada, o con cualquier ciudadano, en el escenario que usted se encuentre. Y de repente te dicen, mira, uno de esos días tú no vas a trabajar, o tú no vas a abrir, o tú no vas a realizar ninguna actividad. Entonces, tú ese día vas a dejar de producir mil dólares. Transpólelo a la actividad que usted realice. Y a los funcionarios del gobierno dominicano también. Ahora, concomitantemente con eso, aunque dejaste de producir un dinero, quienes pagan alquiler no les restaron ese día del alquiler. O se los restaron. Quienes tienen préstamos por sus carros, por sus viviendas, o tienen algún préstamo de consumo que hizo en algún momento, tampoco les restaron el interés. Pero tú hablas porque no fue planificado. Entonces, este que viene es feriado también el lunes, pero fue planificado. Pero es planificado. Y eso le permite al empresario planificarse para eso. Pero ya te he dado varios ejemplos, ¿no? De que la deuda sigue, de que usted comió, de que usted consumió energía eléctrica, de que usted consumió agua. Todas las variables relacionadas con su vida común y corriente, en todos los órdenes, incluye las instituciones públicas y privadas, como los ciudadanos, en sentido general. Y no menos importante, definitivamente, es que el mismo Estado se afecta en función de las proyecciones de ingreso que tiene y la capacidad de gestionar todas las licencias, todas las permisologías. Mira, todo el que tiene una diligencia planificada para el lunes, lamentablemente, la vio por suerte. El año, en breve, que ya el distinguido levantó la mano, el año 2022 para la economía nacional, ¿fue bueno, malo o regular? No. Final. Mira, lamentablemente, a pesar de que la economía creció, la inflación estuvo... Hoy dice el Banco, perdóname, hoy dice el Banco Central, que por primera vez en muchas décadas, la reserva internacional fue de 14 mil millones de dólares y ellos están celebrando. 14 mil 436 millones de dólares. Mira, desde el punto de vista macroeconómico, el tener reservas internacionales altas en el orden de lo que se espera en el año 2023, es importante que se haga, al margen de cualquier crítica que se pueda tener. Es importante tener reservas internacionales importantes. Y, finalmente, el año 2022, pues definitivamente ha sido un año bastante difícil. El dominicano vio reducir su nivel de ingreso por la inflación y, además, de que por política económica, ¿verdad?, vimos restringida la capacidad de circulante de nuestra economía. Israel Abreu, experto en economía, vamos a darle información como la gente puede también, que da asesoría, como la gente puede comunicarse contigo y en las redes, porque sabemos que tiene tu oficina de asesoría personalizada. Por favor, sí, a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, arroba Israel Abreu, Israel con Y. Estamos a su orden. Un abrazo, hermano. Feliz año para ti. Gracias. 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 Gracias.